Orgullosa Guaracina ¿Por qué me haces llorar tanto? Si supieras que te quiero, no me harías llorar tanto Si supieras que te amo, no me harías sufrir tanto Guaracina pretenciosa Eres mujer orgullosa El día en que me vaya, me dirás que te perdone Eso será imposible, ay grata paisanita Música en Cachina Guaracina pretenciosa Eres mujer orgullosa El día en que me vaya, me dirás que te perdone Eso será imposible, ay grata paisanita Caminarás, caminarás, dando una vuelta como reloj Solo buscando mi corazón Guaracina, panza de amor Caminarás, caminarás, dando una vuelta como reloj Solo buscando mi corazón Guaracina, panza de amor Música en Cachina Música en Cachina Música en Cachina Música en Cachina Música en Cachina